El Centro de Estudios Regional de SER tiene nueva directora, se trata de la profesional natural de Barranca Bermeja, Manolita Barrios, quien ha sido presentada oficialmente este lunes en rueda de prensa. Me siento muy contenta porque yo me he preparado para esto, yo soy socióloga y el sociólogo es un investigador social, también tengo una maestría en políticas públicas, entonces el objetivo del SER es información para la toma de decisiones y creo que mi formación ayuda a que eso se lleve a cabo. La joven profesional expuso los propósitos que tiene al frente este centro de investigaciones de la región del Magdalena Medio. Hay una apuesta que tenemos ahorita, es el tema de regionalización y el tema de la política pública de empleo que venimos desarrollando en otros municipios como son Puerto Vallacaba, Puerto Triunfo y Puerto Nare y pues queremos empezar a trabajar aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Este es su mensaje a la comunidad en relación con lo que será su gestión frente al Centro de Estudios Regional de SER. Mi mensaje va en cinco cosas, nosotros queremos apostarle a nuevo conocimiento, queremos apostarle a generar modelos de intervención social, a la innovación social, al uso de tecnologías de información y a la regionalización. Eso es lo que queremos apostarle con esa nueva dirección, al Centro de Estudios Regionales, queremos generar más confianza con la comunidad y que seamos reconocidos como un centro de pensamiento a nivel nacional e internacional por generar conocimiento que ayuda al desarrollo regional. Manuelita Barrios sucede en ese cargo al profesional Richard Trena, quien pasó a ocupar la Secretaría de Planación Distrital de Barranca Bermeja.